Yo iba a hablar un poquito de la profesora Celia Reyes de Viviana, aprovechando el cambio en el centro original de profesores. Se conjuntó un año de la Fundación, 150 años de la Fundación de la Ciudad de Trinidad, y el intendente, que era Alfredo J. Puch, en ese momento le pidió a Celia Reyes de Viviana, una profesora de historia, que también daba clases de literatura y de idioma español, que hiciera un libro, y lo publicaron sobre la fundación de la ciudad de Trinidad, o Santísima Trinidad de los Corocos, y ella realizó una investigación que abarcó un periodo de tiempo de 1804 a 1904, y para todo lo que nos gusta la historia local y trabajamos en eso, es un libro de consulta. Si bien es un libro que es muy romántico, está escrito con un estilo muy particular, cita mucha fuente. Entonces, cuando nosotros empezamos un trabajo, lo primero que hacemos es consultar a Celia Reyes de Viviana, y ella nos dice de dónde sacó la información. Entonces, es fundamental para nosotros porque podemos ir a la fuente, siempre coincide, o casi siempre coincide, y a partir de ahí podemos empezar ese trabajo. Y entonces, yo no participé en esta investigación, pero sí sé que ellos eran los primeros que consultaron cuando la investigación fue el trabajo de la profesora. Otra característica que tiene este libro es que luego de 1904, es el trabajo que es de 1904 y cuenta año a año todos los sucesos, 100 años de la historia departamental. Y a partir de 1904 en adelante, nadie siguió con esa investigación, y no tenemos datos fiables, certeros, de qué pasó en ese periodo de tiempo, de 1904 en adelante. No, si tenemos algún trabajo esporádico, de algún tema fiscal, pero no, con la continuidad de la obra de Celia Reyes de Viviana. Bien, vamos a abordar el primer antecedente que tenemos sobre la creación de la solicitud o el interés de los vecinos por la creación del departamento de flores. En estas diapositivas, en nuestra madre ahora, en nuestra nación, van a ver justamente el proceso de división política del país, los seis departamentos originales de 1816. En 1825 llegamos a nueve departamentos, y ese fue el motivo también de la creación de la bandera de las nueve plantas. En 1837 se sigue la subdivisión, llegando a doce, y posteriormente es el último ya con la última creación, el departamento de Artigas, de Paisandú, y Tacuarembó, y por supuesto el departamento de Flores. Como decimos entonces, nos basamos como primera fuente en el libro de Celia Reyes, El Sustituimiento de la Ciudad, El Ideado por Hongos, y ahí empezamos a investigar y a profundizar y a corroborar los datos que la profesora Celia Reyes nos estaba dando. El escribano Ramiro Tocresis entonces va a hablar del primer antecedente que existe donde los vecinos se apersonan ante las autoridades nacionales buscando definir con mayor claridad esa identidad. Muchas gracias José, en primer lugar nuestro agradecimiento al Grupo de la Florida y a este centro docente por habernos invitado y a todos ustedes por acompañarnos, espero que sea de nuestro agrado, comprensible lo que vamos a comentar. Vamos a ubicarnos, el primer antecedente lo encontramos en 1867, pero vamos a ubicarnos que en aquella época ya se había producido la caída de Paisandú, Venacio Flores había logrado hacerse del poder como abogador provisorio, en esa revolución que empieza en 1863 y termina en 1865. Vamos a mencionar, ya que estamos en Florida, es interesante recordar, que vio el colega Marcos acá, que en medio de esa revolución se producieron varios acontecimientos, la batalla de Coquimbo, con la muerte de los efectos trinitarios de los tres hermanos valientes, más adelante en el tiempo la toma de Florida, que ustedes tienen motivos para recordar mal este episodio, porque aparte de que falleció en la batalla el hijo gónico de Venacio Flores, fue fusilado el coronel Pábala, que era el jefe de la defensa de la ciudad, y varios defensores más, después siguió la toma de Durango, la toma de Porongo, en un otro episodio más que ya lo recuerdo, y terminó en la caída de Paisandú, que eso sí es algo que siempre recordamos. Entre 1865 y 1868, Venacio Flores, que era un hundro de Trinidad, hubo un hundro de destino del país, como gobernador provisorio, haciendo valer la localidad, evidentemente, en ese 1867, la población de Trinidad envió una nota a Venacio Flores pidiendo una corrección de la sección policial y judicial a la que pertenecía la entonces milla de Trinidad, que formábamos parte del departamento de San José, y obtuvieron unos límites sesionales muy similares a lo que después fue el departamento de Flores. Y en eso no sé si hay algún trozo de eso, ahí va a pasar a seguir. Esa delimitación de regreso es que la consiguieron, sigamos, y van a ver por qué es un antecedente fundamental para la creación del departamento, porque ellos en la nota dicen, Esta demarcación no constituyó, se dengo a distancia de todos los confines en igualdad de los de San José Flores. Pero ya ustedes saben lo que yo, ya fue creado en el año 1856, también segregado San José. Bueno, de los de San José Flores es de imperiosa necesidad y nos prepara y habilita para nuestra emancipación como departamento. O sea que veían como en esa solicitud ya los vecinos de la entonces milla de Trinidad y sus órdenes de trinidad tenían unos límites que les permitían en algún momento gestionar la creación del departamento. Eso fue lo que hizo Renancio Flores y por eso es que lo tomamos como el primer antecedente de este proceso.